Una persona que se dedicó a servir a la comunidad en la mejor forma posible. Si lo hice, bendito sea Dios. Que me recuerden como una persona que se dedicó a trabajar para el bienestar de su familia y de la comunidad en general. Familia Béisbolera de Con las Bases Llenas. Por aquí, por este programa y por este canal han pasado peloteros, salones de la fama, jugadores activos muy importantes. Pero para mí esta hoy es la entrevista quizás más especial que he realizado en mi carrera. Se la estoy haciendo a quien para mí es un ídolo y una inspiración para haber empezado esta carrera tan bonita a la que hoy yo creo que detrás de Dios y de mi familia es lo más grande que tengo. Señoras y señores, nos acompaña Don Jaime Jarrín. Una leyenda verdaderamente de los micrófonos. Primeramente, darle las gracias a Don Jaime por dedicarnos estos minutos aquí con las bases llenas y preguntarle cómo le va en esta vida de retirado. En este momento no es temporada de béisbol, pero pero cómo me le va primero que nada para saber cómo está usted. Bueno, muchísimas gracias por esas muy gentiles palabras. Es un placer para mí estar con usted aquí con quien quiera que siga el béisbol como lo sigue usted. Pues es para mí muy satisfactorio poder dialogar. Me siento pues muy bien. Gracias a Dios contestando su pregunta. Todavía no siento diferencia alguna, pues porque apenas son pocas semanas las que han pasado desde el día que se anunció mi retiro. Cuando llegue Spring Training, el entrenamiento primaveral en marzo próximo, es cuando creo que empezaré a sentir tal vez la diferencia. No sé todavía. Es privatura ahora decir algo definitivo. Bueno, usted sabe que este programa que tenemos bajo nuestro canal, que se llama Amor Béisbolero, nosotros siempre arrancamos con el invitado haciendo una pregunta de cómo se enamoró del béisbol. Pero la historia suya es una historia peculiar, es diferente, porque usted nace en Quito, Ecuador, empezó trabajando en las radios en Ecuador, pero nada relacionado con el béisbol. A los 16 años, amante de las radios, con un programa exitoso en Ecuador. Y después que llega aquí a los Estados Unidos, es que conoce, de pronto le ofrecen trabajar con los Doyers. Y entonces la pregunta de cuándo se enamoró del béisbol no viene como la de los demás, pero cuéntanos un poquito cómo fue esa primera experiencia que usted tuvo con el béisbol. Soy efectivamente un caso muy especial, muy particular, un caso sui generis en el béisbol profesional, porque como usted bien ha notado, no tenía experiencia en absoluto como cronista deportivo. Llegué a este país en 1955 y mi bagaje era cuatro años de experiencia como periodista radial, nada de deportes. Fui locutor del Congreso Nacional del Ecuador, del Senado, durante tres años. Trabajé en una estación cultural únicamente en el Ecuador y HCJB, La Voz de los Andes, y trabajé un año en Radio Quito también. Esa fue mi experiencia en una emisora comercial, Radio Quito. Llegué aquí a los Estados Unidos, busqué trabajo, conseguí trabajo en noticias, en KW, KW, que era la única emisora de habla hispana en los Estados Unidos, en 1955. Conseguí el trabajo de noticierista, luego ascendí a director de noticias y deportes de la emisora. Nació mi amor por el béisbol, tal vez, cuando se me ofreció el trabajo. Antes de eso, pues empecé a auscultar el deporte, más o menos a tratar de arañar cuál era el deporte. Porque recuerdo que en 1955, yo llegué aquí en junio, pero en octubre se celebraba la Serie Mundial en Nueva York entre los Yankees y los Dayos de Brooklyn. Y yo aquí en los Ángeles observaba que cientos y cientos de personas estaban totalmente entregadas a este juego en Nueva York. Habían muchas, muchas personas alrededor de radio receptores y de televisores mirando el juego y oyéndolo en la Serie Mundial del 55. Y ahí me preocupé, porque siempre fui amante del deporte, practiqué un poco de fútbol, soccer en Sudamérica, en el colegio, un poco de atletismo también. Pero béisbol en absoluto, porque en Quito no se juega béisbol, en absoluto. Hoy aquí les juega un poquito de béisbol, no así en Quito. Así es que pues empecé a ir aquí a los juegos de los dos equipos triple A que habían en Los Ángeles. Los Hollywood Stars que jugaban en el desaparecido Gilmore Field en el oeste de Los Ángeles. Y los Angels de Los Ángeles que jugaban en una réplica del Really Field de Chicago que existía aquí en la zona sur central de Los Ángeles, calles Avalón y 42. Empecé a ir allá los fines de semana a observar, a tratar de aprender este juego que me llamó la atención por la cantidad de personas que seguían durante esa Serie Mundial. Y así fue como empecé a aprender más o menos el béisbol. Llegan los Angels tres años más tarde. Yo para entonces ya más o menos tenía nociones de lo que era el juego, pero nunca pues como para ponerme enfrente a un micrófono. Y se me ofreció la oportunidad porque la emisora, donde yo era director de Noticias y Deportes, obtuvo los derechos para transmitir en español los juegos de los Angels. Entonces me dijeron, necesitamos dos cronistas. Y el señor William Britton, propietario de la emisora y gerente general de la emisora, mirándome me dijo, yo quiero que tú seas uno de los dos cronistas. Le dije, señor Britton, muchísimas gracias. Le agradezco su amabilidad en agradecerme el trabajo, pero no creo que estoy yo listo para ponerme frente a un micrófono y narrar béisbol. Pero él me quería mucho y me dijo, mira, tú estás haciendo boxeo desde el Olímpico Auditorio, me doy cuenta que tienes facilidad para deportes. Te voy a dar de plazo un año, empápate del juego y yo quiero que estés junto con René Cárdenas, que había sido asignado como el cronista de uno de los Angels. Entonces, ese año, el 58, pues pasé únicamente como observador de béisbol, escuchando todas las transmisiones posibles, escuchando muchas grabaciones. La televisión no me ayudó, porque había solamente un juego por televisión que se lo transmitía los sábados por la noche. Así es que, pues solamente me dediqué a leer todo lo que ha habido y por haber sobre béisbol, libros, revistas, y pues ahora hay la gran facilidad del internet. Antes no teníamos internet, así es que la cosa era mucho más difícil. Bueno, yo le dije que para mí usted es un ídolo, así que yo conozco varias cosas sobre su vida que me gustaría preguntarle. Usted nos hizo tremendo resumen, pero varios detalles. Usted tiene un primo que casualmente tenemos el mismo nombre, se llama Alfredo, como yo. Y usted ha hablado que fue su primo Alfredo quien lo ayudó muchísimo, que fue una figura importante en su vida y que le dijo a usted, mira, tú tienes una voz radiofónica. Háblenos un poquito de su primo Alfredo y también este tema de la voz radiofónica, algo que hoy quizás yo mismo cuando pasé la escuela de locución es algo que ya es diferente hoy en día. Esas voces radiofónicas hoy no son tan usuales, sin embargo su voz es una voz súper dulce, una voz muy bonita, pero usted empezó en la radio a los 16 años. Quiere decir que esa voz tiene que haber pasado por etapas también, ¿no? Bueno, cuando yo tenía 8, 9, 10 años, había en Quito Radio Quito una emisora que tenía los sábados un programa de variedad con muchos artistas invitados, entonces era un programa que asistían 30, 40, 50 personas al auditorio de la emisora. Y yo repito, tenía como 10 años de edad y Alfredo, a quien le debo todo lo que yo he sido, es prácticamente, es un primo hermano mío, pero es más que hermano más bien. Él vive en Nueva York actualmente, lamentablemente, pues está dedicado de salud, mentalmente anda muy mal. Bueno, él me llevaba a este programa los sábados por la noche a ver a muchos artistas, particularmente mexicanos y cubanos que llegaban al Ecuador a participar en giras artísticas. Entonces, me encantó la radio, porque pues iba los sábados y observaba a estos artistas, y me encantó, me encantó, me encantó. Entonces, él un día me dice, Alfredo, me dice, Jaime, tú tienes una voz grave, tú tienes una voz microfónica, me dijo, y yo creo que si se la cultivas, podrías ser un buen locutor, ¿te gustaría ser locutor? Le dije, sí, cómo no. Entonces, pues me ponía él, yo tenía 11, 12 años, me ponía todos los días a leer en el rincón de una habitación el periódico, pero que lo hiciera en altavoz. Me dijo, lee en altavoz, porque la base primordial para ser un buen locutor es ser un buen lector. Así es que me ponía a leer el periódico media hora, y le digo, pero ¿por qué en el rincón de una habitación? Me dije, dice, porque así tú te oyes como nosotros te oímos. Porque regularmente, cuando tú hablas, no te oyes como te oímos nosotros. Y es menester que te escuches para que veas tu enunciación, para que veas si estás pronunciando como es debido a todas las palabras. Y así fue, ese fue mi entrenamiento primordial. Leer todos los días en altavoz el periódico El Comercio del Quito. Y entonces me matriculé en la Escuela de Periodismo de la Universidad Central del Ecuador. Vino un actor de España y dio una cátedra de locución durante varios meses. Y me matriculé. Alfredo fue quien me matriculó en ese curso. Me gradué allí. Y luego hubo una vacante en HSJB, La Voz de los Andes, la emisora más importante de Ecuador, una emisora únicamente cultural. Entonces, hubo ese concurso. Creo que se inscribieron 15 o 20 locutores para ese trabajo. Fueron eliminando, quedamos tres al final, Alfredo Jacome, Vizcaíno y yo. Y me dieron el trabajo. Bajo a mí empecé en 1951. Tenía 16 años de edad cuando empecé como oficerista en HSJB, La Voz de los Andes. No, desde entonces no he dejado hasta este año de estar frente a un micrófono. Llevo en sí 71 años consecutivos frente a un micrófono. No, y usted decía en una entrevista que vi de usted no hace tanto tiempo, que usted decía, yo he trabajado sin parar. O sea, nunca he tenido un solo día desde que tengo 16 años sin dejar de trabajar. O sea, esta es la primera vez que usted está sin trabajar en su vida. Me imagino. No un día. Sí, he tenido varios días de descanso. Sí, de vacaciones. Pero o sea, que siempre ha tenido un trabajo. 71 años consecutivos trabajando en radio. Nunca he tenido, digamos, me han despedido de un trabajo en absoluto. Comencé en HSJB, en Radio Quito, en Ecuador. Empecé aquí en KWKW. Y luego, pues, vinieron los Dalles y se me recibió el trabajo en 1958. Comencé con los Dalles en 1959. Y gracias a Dios, pues, no me ha faltado trabajo, que es lo más importante en este país. Porque aquí, cuando una persona se queda sin trabajo y está cuatro o cinco o seis veces desocupado, se le van todos los ahorros y es en verdad un calvario, en verdad. Ahora, usted conoció en radio, además del béisbol, usted conoció personalidades como Cantinflas, Lola Flores. Esas personalidades, ¿usted las conoció estando en Quito o las conoce ya estando aquí en los Estados Unidos? Estando aquí en Estados Unidos. Porque en Quito, pues, en la emisora cultural únicamente no había oportunidad que llegaran artistas a la emisora. Fue aquí en KWKW. Mi vida es un libro de dos capítulos. El primero, como un periodista radial. Nada de deportes. Desde 1951 hasta 1950. Bueno, seguí hasta 1965, en que combinaba ya el trabajo con los años de Los Ángeles y como director de noticias de KWKW. Y es ahí cuando, pues, tuve la oportunidad de realizar transmisiones especiales. El funeral del presidente Kennedy en Washington. Con la llegada del PAN por primera vez a América, a Liché Histerio, en Nueva York. Conferencias de presidentes. Díaz Ordaz, de México, con el presidente Nixon. López Mateos, de México, con el presidente Johnson. Nuevamente, Díaz Ordaz, con Nixon, aquí en Coronado. Estuve con el presidente Johnson cuando Estados Unidos entregó a México una porción de terreno, el chamizal, en la frontera de Tejana. Entonces, tuve la oportunidad de realizar transmisiones especiales. Iba a México con frecuencia. Transmitía todos los 16 de septiembre, el desfile del 16 y el grito del día 15 de septiembre. Así es que fue por eso que, además, tenía yo un programa que se llamaba Música Curiosidades en K-Love, una emisora K-Love aquí FM en Los Ángeles. Y ese fue un programa que pegó durísimo aquí en Los Ángeles. Ese fue el programa de radio durante varios años, porque combinaba yo música bien escogida con anécdotas, con historias interesantes, cosas inverosímiles. Y a la gente le gustó mucho eso. Ahí conocí a muchos artistas. Ahí conocí a Cantinflas. Ahí conocí a todos los contantes mexicanos que llegaban a Los Ángeles. Javier Solís, a Jorge Negrete, no tuve la oportunidad de conocerle, pero a Pedro Infantecía, a Javier Solís, a un montón de artistas. Y también aquí, en Dayo Stadium, venían amigos de Jim Skelly, como grandes, grandes figuras del cine, como Oscar, mi nombre se me escapa en este momento, pero, pues, lo más, conocía a muchos, muchos de los grandes, grandes actores y actrices de Hollywood. Claro, es la ciudad de las estrellas, y usted es una de ellas, pero su llegada a los Estados Unidos, entiendo que fue con un barco, y ese barco lo agarró una tormenta en el medio del mar, y usted dice que hizo una promesa durante esa tormenta, que, por cierto, usted dice que la pasaron tan mal, que por el movimiento del barco tuvieron que estar cinco días sin comer, que lo único que usted podía comer eran sandías. ¿Cuál fue esa promesa que hizo y cómo fue esa travesía en barco? Bueno, efectivamente, cruzamos el canal de Panamá. Vine en barco porque el Senado Nacional, donde yo trabajé, me dio como beca un pasaje en un barco, de los barcos mixtos que con frecuencia salen del Ecuador, cargados con mucha cantidad de plátanos, de guineos, de bananas, y unos pocos pasajeros. Yo vine en un barco alemán con 100.000 cabezas de bananas, y habíamos como 30, 40 pasajeros. Y cruzamos el canal de Panamá muy bien, sin ningún problema, y llegamos al Caribe. Me habían dicho que el Caribe es muy bravo, muy difícil, pero pasamos el canal, y el Caribe estaba como un lago, precioso, precioso, pero a la una de la madrugada, ya durmiendo en sus respectivos camarotes, se escuchó la voz del capitán que decía que era terminantemente prohibido salir de sus camarotes. Y pues empezó una tormenta increíble, increíble, una oscuridad total, 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 y yo veía que las olas pasaban de un lado al otro lado, por sobre la cubierta del barco. Fue una cosa increíble. Todos los trabajadores del barco eran yucatecos. Habían como 40 o 50 marineros trabajando en el barco. Y ellos, para ellos, era la cosa más simple del mundo, pero para nosotros, los pasajeros, era increíble el mareo. No se puede comer en absoluto. Como usted dice, nos trataron con únicamente sandía, que era lo único que sostenía el estómago, hasta cuando después de cuatro días llegamos frente a la isla de Cuba, y nuevamente el mar se puso muy tranquilo, y llegamos a Tampa, Florida. Y en Tampa yo abordé un autobús Greyhound para trasladarme de Tampa a Los Ángeles. Había escogido Los Ángeles porque en principio también pensé ir a Nueva York, pero después me di cuenta que mi destino estaba la radio. Quería estudiar aviación, quería ser un piloto comercial, y me matriculé en el Teterboro School of Ironáuticas en New Jersey, pero nunca llegué a ir porque decidí finalmente continuar con radio, y vine a Los Ángeles y al sur de California, consecuencia de mi lectura de libros sobre demografías, y me di cuenta que había una población de habla hispana muy grande en el sur de California, y entonces dije, allá es a donde debo ir, y pues en bendito el día que decidí venir a California en verdad. Y bendito el día para todos nosotros, que usted como a mí nos ha inspirado a tomar esta carrera. Dos personas, cuando le digo, para mí lo importante que usted ha sido sin conocer, bueno, nos conocimos en Los Ángeles que el juego a las estrellas, pero de hablar así como estamos hablando ahora, hay dos personas que a mí me inspiraron mucho a seguir mi sueño, que es ser narrador deportivo, y es usted y alguien desaparecido de mi país, Felo Ramírez, con quien sé que usted tuvo una relación muy bonita, además la introducción de él al Salón de la Fama, usted lo ayudó a hacer la traducción de español a inglés, ¿cómo fue su relación con Felo Ramírez? ¿Qué me puede contar de Felo, que es otro ídolo para mí? Bueno, yo tenía nociones de quién era Felo Ramírez, porque yo escuchaba con frecuencia la cabalgata deportiva Gillette, donde Felo era cronista junto con el inmortal Buck Canel, que me precedió en el Salón de la Fama en Cooperstown, pero lamentablemente Buck fue ensalzado al Salón de la Fama, póstumamente, él falleció en 1983 y ascendió al Salón de la Fama en 1985. Entonces yo escuchaba las transmisiones de boxeo, las peleas de George, de Walcott, de Marciano, de Graciano, de Marciano, todos los grandes campeones, los escuchaba yo a través de Radio Pacífico de Cali, en Quito, como a la una y dos de la madrugada. Entonces ahí tenía yo nociones de quién era Felo Ramírez. Después ya cuando llegué a Estados Unidos y él vino también a radicar en Miami, entonces yo ya supe. Conocí en persona a Felo durante la Serie Mundial de 1976 y me invitaron a hacer un medio inning, Buck Canel y Felo en Cincinnati. Ahí le conocí a Felo desde entonces, pues tratamos de mantenernos en contacto y luego ya él entró a formar parte del elenco de cronistas de los Marlins y yo trabajé mucho para que Felo ingresara al Salón de la Fama porque yo había estado ya en el Salón de la Fama y yo ingresé en 1998. Entonces yo en verdad que hice lo posible porque mis colegas reconocieran quién eres, Felo Ramírez, y logramos que ingresara al Salón de la Fama. Un hombre extraordinario, de una dulzura de carácter maravilloso, un maestro del micrófono, un maestro total de la narración deportiva, de béisbol particularmente. Y pues establecimos una muy buena amistad. Conocí a su esposa Fela, ellos han estado, estuvieron aquí en mi casa un par de ocasiones, así es que fue una amistad muy hermosa la que logré cultivar con Felo Ramírez, uno de los grandes titanes del micrófono deportivo. Y algo que no se habla tanto cuando a usted lo entrevistan, pero que a mí me gustaría tocar con usted es el tema del boxeo. Usted narró mucho boxeo y de hecho usted narró hasta peleas de Mohamed Ali. Cuénteme un poquito sobre la experiencia de narrar boxeo, ¿cómo fue eso? ¿Usted viajó, creo, incluso a Filipinas para la pelea de Mohamed Ali? Sí, tuve la oportunidad de alternar el boxeo con el béisbol. Felizmente para mí, generalmente las peleas de boxeo se realizaban en el mes de octubre y adelante, entre octubre y febrero, que era cuando precisamente el béisbol no está activo. Así es que empecé a narrar boxeo desde el Olímpica Auditorio aquí en Los Ángeles, inclusive antes, poquito antes de empezar mi carrera con los Dayos de Los Ángeles. Y tuve la suerte de narrar las peleas de campeonato mundial de todos los campeones mexicanos aquí en el sur de California. En los años 60 y 70 fue la época de oro del boxeo. Aquí en el sur de California narré las peleas de Olivares, narré la pelea en que Olivares perdió el título de campeón mundial ante Alexis Arguello de Nicaragua. Esa pelea la transmití para Radio Unión de Managua. Pues transmití las peleas de Olivares, de Chucho Castillo, de Toluco López, de todos los campeones mexicanos aquí. Y luego hice varias transmisiones internacionales. Fui a Las Vegas muchas veces a transmitir peleas de allí. Ahí empecé a transmitir las peleas de Cassius Clay antes de que fuera Muhammad Ali. Y fui a Puerto Rico a transmitir un par de peleas de Puerto Rico. Estuve en París. Transmití, esa fue la primera pelea internacional de gran categoría que pude transmitir. Fue la pelea de campeonato mundial entre Carlos Monzón de la Argentina, el campeón mundial mediano, y Mantequilla Nápoles. Luego después me contrataron para transmitir peleas de Monzón hacia la Argentina, porque en Argentina en esos años estaba gobernando un triunvirato militar. Y entonces tenía un canal de televisión, el Canal 11 creo que era, dedicado únicamente a deportes para apaciguar a la gente y que la gente esté entretenida, porque políticamente andaba muy mal el país. Entonces fui a transmitir la pelea de Nápoles y Monzón en París. Luego después transmití las tres peleas de Monzón con Benvenuti, una en Roma, otra en Monte Carlo y otra en Milán. Transmití una pelea hacia el Díbaro desde Tokio, Japón. Y la más importante de todas fue la pelea de Mohamed Ali con Joe Frazier en Manila, Filipinas. Fue una cosa increíble, en verdad. Un día totalmente nublado, lluvioso, un calor insoportable. La pelea fue a las 10 de la mañana. Fue una experiencia increíble. Y así fue, después transmití mucho boxeo para una compañía que era subsidiaria de Univision, llamada Campo Verde, creo que se llamaba. Dani Villanueva, el gerente general del Canal 34, era propietario de esa cadena. Y él me contrató para que grabara muchas peleas y luego pues los usarían oportunamente, no sé cuándo los usaban. Pero siempre cuando no estaba transmitiendo, estaba grabando para esta compañía. Esa fue mi experiencia en boxeo. Ya en los años 80 ya dejé el boxeo porque era demasiado trabajo. Ya tenía yo los daños, tenía la emisora, estaba en el Canal 52 como director de deportes del Canal 52, antes de que fuera Telemundo. E inclusive cuando fue Telemundo también. Así es que dejé el boxeo porque ya era demasiado. Era demasiado, mucho trabajo en verdad. Tuve la suerte de poder ligar dos y tres y cuatro trabajos simultáneamente y esa fue una bendición muy grande. Espectacular. Ahora, en cuanto a... Hablábamos de Felo, pero evidentemente usted compartió ese estadio, el Doyle Stadium, con otra leyenda que es Vince Colley, que desafortunadamente hace muy poco nos abandonó físicamente. ¿Qué me puede usted hablar de lo que ha sido para usted Vince Colley como amigo, como profesional, anécdotas que hayan tenido? Vince Colley fue para mí prácticamente el puntal de mi carrera. Vince se convirtió en mi maestro, en mi mentor, en mi profesor, en mi amigo, en mi confidente. Sí, tuve la oportunidad de caerle bien a él y logramos establecer una amistad preciosa en verdad. Sinceramente yo creo que yo fui la persona que más tiempo pasó junto a él o cerca a él que cualquier otra persona, porque aquí durante más de 60 años, todos los días cenábamos en el estadio, él y yo, y unas dos o tres personas más, Rick Munday, por ejemplo, Billy DeLore, que eran nuestros secretarios de viajes, y luego pues en el camino siempre estábamos Vince Colley y yo juntos. Para mí es el más fabuloso cronista deportivo que jamás ha producido la tierra, indiscutiblemente, porque en él se combinaba una sabiduría extraordinaria, un manejo del idioma increíble, una vocalización maravillosa, un tono de voz muy accesible a todo mundo y unos conocimientos extraordinarios. Eso desde el punto de vista profesional. Ahora, como persona, no puede haber una persona más hermosa como lo fue Vince Kelly. Una persona que nunca habló mal de nadie. Yo nunca le escuché una expresión, un comentario negativo sobre alguna otra persona en absoluto. Fue alguien muy particular y no creo que volvamos a tener otro cronista de la calidad de Vince Kelly, reconocido internacionalmente, pero yo puedo hablar de él como el humanista que fue. Yo me quedaba con él muchas veces. Recuerdo que cuando él empezó a transmitir fútbol, además del béisbol, yo me quedaba con él hasta la una y media, dos, tres de la madrugada, en el palco de prensa de Darius Stadium porque él tenía que memorizar 50 nombres de jugadores de fútbol. Y era increíble la forma como lo hacía. Fue algo espectacular en verdad. Él contribuyó grandemente a mi ingreso al Salón de la Fama. Yo entiendo que él, detrás de Van Barinas, trabajó muchísimo junto con Jack Back, que fue voz de los cardenales de San Luis durante muchos años, y quién prácticamente fue la persona que me impulsó al Salón de la Fama porque él era el presidente del comité selector del Salón de la Fama para el premio Fall Freak Award. Y un día Jack Backman me dijo, Jaime, yo creo que no se ha hecho justicia. Tú debes estar en el Salón de la Fama. Tienes ya más de 40 años narrando béisbol. Todo el mundo te aprecia, todo el mundo considera que haces un magnífico trabajo. Y él trabajó intensamente y él se encargó de llamar a los demás miembros del comité para finalmente, en 1998, ingresar yo al Salón de la Fama. Así es que fueron dos personas, variosísimas en mi carrera. Jack Back y Vince Kelly, Vince Kelly y Jack Back. Wow. Bueno, yo creo que hay una sola persona, evidentemente fuera de su hijo, que quizás supera a Vince Kelly en lo que es la importancia para usted en la vida. Y esa es su esposa, que lamentablemente ella no está con nosotros. Pero yo quiero hablar de la fundación, Blanca y Jaime Jarrín. Además de hablar de la fundación, quiero decirle que en este video que estamos haciendo en esta entrevista, a todos los seguidores que tenemos cientos de miles que van a estar viendo esta entrevista, vamos a dejar el link, el enlace, porque nosotros, mira, y esto es yo dirigiéndome a todos nuestros seguidores, nosotros recibimos muchas donaciones siempre que hacemos una transmisión en vivo. A mí me gustaría que cada persona que vea esta entrevista y que pueda hacer una donación, la haga para la Fundación Blanca y Jaime Jarrín. Vamos a hablar de eso aquí. Vamos a dejar el link para que ustedes puedan ayudar a la fundación. Esta fundación ha dado más de 15 becas a la universidad en lo que son carreras de leyes y de comunicación. Entiendo que ustedes durante la pandemia ayudaron a hacer más de 265 mil comidas para personas necesitadas. Han hecho eventos de golf. Cuénteme un poquito, don Jaime, cómo usted está honrando la memoria de su esposa a través de esta fundación. Gracias por la oportunidad que me brinda de referirme al respecto. Mi esposa falleció hace ya casi cuatro años, un 28 de febrero. Estábamos en el sprint training cuando dio un ataque al corazón. Paso a mejor vida. Yo siempre he reconocido que las tres razones primordiales por el éxito de mi carrera y particularmente de mi longevidad en el béisbol son el hecho de que me enamoré del béisbol, pero profundamente. En segundo lugar, el respaldo que tuve de mi esposa Blanca porque, sobre todo, considerando que ella era indiferente al béisbol, no le interesaba mayor cosa del béisbol. Ella asistía únicamente a un juego cada año. Al juego inaugural de la temporada conste que yo tenía asientos como parte de mi contrato en el estadio. Pero ella no le gustaba el béisbol en absoluto. A pesar de eso, me ayudó enormemente. Sobre todo, nunca, nunca se me quejó de mis ausencias porque yo viajaba con el equipo y, pues, en verdad, fue quien me respaldó tremendamente durante todos los días de mi carrera. Y a raíz de su fallecimiento, mis dos hijos, Jorge y Jimmy... Perdón, Jimmy es un hijo que lo perdimos, lamentablemente. Falleció de un aneurisma en el cerebro cuando tenía 29 años de edad. Y que nos quedaron, pues, Jorge y Mauricio, que es el menor de todos. Entonces, a raíz de la muerte de Blanca, ellos decidieron y me pidieron que si podía respaldar la instauración de una fundación que lleve el nombre de Blanca porque fue una persona sumamente generosa, una persona que se preocupó muchísimo de la gente necesitada. Y entonces le dije que no, yo creo que es una magnífica idea. Entonces, empezamos por establecer la fundación. Hicimos un torneo de golf que nos dejó unos 100 mil dólares de ganancias y con eso pudimos dar las comidas que dimos a toda la gente que necesitaba alimentación durante la pandemia. Otorgamos 15 becas para las universidades. Estamos en trámite de conseguir con las universidades de California de que ellos dupliquen el valor de las becas que vamos a dar. Precisamente la próxima semana estaremos ya dando a conocer quiénes son los ganadores de siete becas que vamos a dar. Dos becas de 11 mil 500 dólares cada una para estudiantes ya graduados de una universidad y que quieran proseguir estudios superiores ya sea en leyes o en comunicaciones. En leyes es porque Jorge y yo somos los voceros de una organización llamada Los Defensores que cuenta con más de 200 abogados. Yo tengo más de 34 años como vocero de Los Defensores y Jorge va ya por 10 años con Los Defensores. Somos los voceros y ellos fueron los primeros que respaldaron nuestra iniciativa y nos dieron los primeros 30 mil dólares para establecer la fundación. Los defensores están mancomunadamente trabajando con nosotros en seleccionar y otorgar estas becas. Vamos a dar las dos becas de 12 mil 500 cada una y cinco becas de 5 mil dólares cada una para estudiantes que todavía no han proseguido una profesión como abogacía, derecho o comunicaciones, pero que ya son graduados de universidades menores. Así es que vamos a dar 50 mil dólares en total. Quisiéramos dar más, pero lamentablemente estamos nosotros apenas con tres años inaugurados y no tenemos los fondos necesarios para... Y mi meta sería dar unas 40 o 50 becas de por lo menos 10 mil dólares cada una. Me sentiría feliz. Pero en esto de las becas es necesario recaudar dinero para poder dar dinero también, dar las becas. Así es que quiero apelar a todos los que nos están escuchando, nos están oyendo, nos están mirando, para que si pueden aportar en alguna forma, lo agradeceríamos muchísimo. Puedo darles la total seguridad de que esos fondos van a ser encaminados en una forma inteligente, racional. Jorge está al frente de la fundación sin sueldo en absoluto. En absoluto, sin sueldo, no tenemos sueldos que pagar a empleados, solamente tenemos una persona que es el director de la corporación que se encarga del papel y todo eso, que tiene un sueldo mínimo, mínimo, en verdad, pero en verdad no tenemos un plan de sueldos para empleados en absoluto, porque todo tiene que ir a los estudiantes en potencia. Así es que, pues, quiero aprovechar el hecho también de que en este último año particularmente, mi nombre ha estado flotando mucho en el ambiente y quiero apelar a las grandes corporaciones, a las grandes fundaciones que tienen cantidades enormes de dinero y que prácticamente muchas veces no saben cómo encauzar ese dinero. Yo creo que si logro que reconozcan a mi fundación, ya los Dayos lo reconocen, los Dayos me han ofrecido respaldarme 100%. Lógicamente, pues, Major League Baseball también me prometió respaldarnos porque yo digo, si la comunidad afroamericana tiene una fundación Jack Robinson, los latinos en el béisbol no tienen una fundación y quisiéramos que nuestra fundación sea lo que Jack Robinson es para los afroamericanos con respecto a los latinos. Así es que, pues, esa es nuestra meta, esa es nuestra idea. Ojalá podamos, en verdad, llegar a los corazones de muchas personas para que nos den su contribución sabiendo que esa contribución va a beneficiar a una persona que tiene excelentes calificaciones pero que, lamentablemente, por lo costoso de la educación superior, no pueden proseguir y llegar a una universidad. Esa es la meta que tenemos con la fundación. Y lo va a lograr. En el nombre de Dios, así va a ser. Y yo, de nuevo, me dirijo a todos los seguidores que tenemos. Gracias a Dios, casi un millón. Si usted en algún momento y ustedes nos han hecho muchas donaciones a nosotros aquí en este canal para ayudarnos a crecer nuestro propio medio que es independiente y es un medio online, si en algún momento ustedes han sentido que yo les he traído algún valor en el contenido que he hecho, mi manera de que me lo agradezcan no es que me donen a mí, que donen al link que voy a poner en esta descripción de este video y vamos entre todos a ayudar a don Jaime a crecer esta fundación que es para él tan importante y para todos nosotros, los latinos tan importantes. Nosotros, en nombre de Con la Base Llena también vamos a estar haciendo una donación y pasando de la fundación hay que hablar porque tenemos aquí a don Jaime y hay que hablar de cosas de béisbol. Sandy Koufax, ¿cómo fue ver lanzar a este señor? Bueno, fue un privilegio. He tenido yo la suerte, la bendición de ver en acción a los más ganados del béisbol de grandes ligas. Yo he narrado acciones de Willie Mays, de Sandy Falk, de Dan Rysdale, de Stan Musial, de Henry Aaron, de todos, todos los más grandes exponentes de Mickey Mantle, de todos los más fabulosos jugadores de béisbol de los últimos 60 años y al mismo tiempo he tenido el privilegio también de alternar con los verdaderos los verdaderos señores y titanes de mi profesión, la narración deportiva de béisbol. Así es que, ¿qué más puedo pedir? Pero Sandy Koufax fue capítulo aparte en verdad porque pues es el único que me queda de los amigos de los Darius de antaño Sandy Koufax y a todos los demás han iniciado el viaje sin retorno pero Sandy fue una persona durante seis años era un privilegio narrar un juego de Sandy Koufax. Cuando él subía al montículo era algo electrizante, algo electrizante. Hay tremendos lanzadores, tremendos, Juan Marichal, Pedro Martínez, Randy Jones, en verdad genios, genios, Clayton, Kershaw, actualmente tantos, tantos maravillosos lanzadores pero nadie con esa electricidad que creaba al subir al montículo. Era un pitcher prácticamente de dos lanzamientos, su recta y su curva. Esa curva era que parecía que caía del cielo y la recta era, en esa época no había la pistola radar para establecer la velocidad de los lanzamientos pero junto con Nolan Ryan eran los dos lanzadores con rectas en verdad increíbles. Pero Sandy tenía ese carisma tan especial cuando subía al montículo que en verdad no creo que vuelva a repetirse. Ahora, lógicamente que en el año 81 llevó a los rayos un muchacho de México, Fernando Valenzuela que también fue protagonista de una temporada completa fuera de serie en verdad fue algo increíble algo que no volverá a repetirse en el béisbol porque lo que Fernando hizo fue no solo un fenómeno social digamos un fenómeno deportivo sino también sociológico aquí en el sur de California y en todo el país en todo el país así es que pues Sandy Sandy en verdad algo muy particular para mí. O sea, usted ha visto fenómenos de pichero como Sandy Kofar como Ores Echizer Fernando Valenzuela Clayton Kershaw pero cuál ha sido el bateador de los Doyers que a usted personalmente más le ha impresionado en la historia. Es difícil en la historia es difícil en verdad pero si fuera si estuviéramos hablando de 5 6 7 años le diría fulano letal pero cuando abarca usted 60 y pico de años es muy difícil tendría que establecer épocas Tammy Davis al principio en los años 60 fue un bateador extraordinario lamentablemente sobre una lesión y se acortó su carrera pero fue dos años campeón bate de la Liga Nacional un promedio de 352 en una temporada fue un mago del bate Tammy Davis luego después el cachero de los años de Los Ángeles Mike Piazza Piazza fue un extraordinario jugador ofensivo por excelencia ofensivo por excelencia últimamente pues tengo que señalar a a a a a como como un bateador extraordinario y no nos olvidemos de de yo creo que el más grande tal vez entre los derechos tiene que ser Albert Pujols porque la longevidad de él a su producción durante todos sus años yo tuve la suerte de seguir a Albert Pujols de cerca desde cuando él en un juego de entrenamiento primaveral allá en Júpiter en la Florida se enfrentaban los Dayos y los Cardenales y Pujols estaba en el equipo de ligas menores pero Tony le llamó a a uno de los asistentes que trajeran a Pujols a jugar en un partido contra los Dayos y ese fue el primer juego después lo confirmé con con Albert ese fue su primer juego con el equipo grande de los Cardenales de San Luis en Júpiter contra los Dayos de los Ángeles y desde entonces Albert no no ha dejado de ser una figura en el béisbol de grandes ligas probablemente sea el bateador derecho más más fabuloso que yo que yo he visto en lo que a lanzadores respecta además de Sandy Kofax tengo que mencionar a Oriel Hershiser en su año del 88 que fue un año de ensueño no creo que alguien más pueda tener una temporada tan completa como la que tuvo Oriel Hershiser estableció un nuevo récord de innings lanzados sin permitir carrera rompiendo la marca de Dan Rysdale y luego después fue utilizado como como abridor y como revista en post temporada en el 80 no, no fue un año increíble para un pelotero y es actualmente el amigo más cercano que tengo pues somos socios en muchos negocios y en verdad que que Hershiser es una persona muy particular para mí espectacular no, yo le decía que usted sabe que dicen que todos los grandes narradores tienen su sello no, su frase que lo lo identifica evidentemente la gente sabe cuando piensa en Jaime Jarrín piensa en la manera de narrar los honrones con Despídala con un beso ¿cómo nació esa idea de Despídala con un beso? sinceramente no sé cuándo nació en serio creo que aproximadamente hace unos 20 años posiblemente porque es una cosa que salió se me ocurrió ese momento yo nunca nunca preparo las cosas porque cuando es algo improvisado suena mejor yo nunca digo bueno voy a decir esto si esto es lo que sucede o me preparo voy a decir esto si esto es lo que va a pasar no y no no recuerdo exactamente con precisión lo único que me acuerdo es que pues se me vino ese momento a la mente esa expresión lo dije y me gustó y la reacción del público también fue por demás positiva y entonces ya me quedé con eso en verdad tengo otras otras frases también por ejemplo aquella de que cuando ya el jueves está prácticamente decidido un out o dos outs y digo ya estoy viendo las casitas en mi pueblo se acerca su fin esta jornada porque me hago mentalmente me dibujo la idea de un de un de un arriero con sus animales caminando por un gabino solitario temperaturas muy fuertes pero ya cansados cansados están ya por llegar a su a su fin la trayectoria que se han señalado ya están viendo unas casitas porque se acercan ya a la a la meta así es que esas dos expresiones me gustan mucho las casitas en el pueblo y y el cuadrangular evidentemente don Jaime no solo para mí sino para miles de personas que 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 nos gusta el deporte y que trabajamos frente a un micrófono usted ha sido un ídolo pero hoy en día todavía en grandes ligas no todos los equipos tienen narradores en español no se hace todo el contenido que quizás se debería hacer en español no hay un canal como MLB Network en español ¿por qué el béisbol de MLB según su opinión no tiene más narradores latinos y no tiene un canal de televisión en español? porque pues es cuestión de las organizaciones a Major League Baseball pues es capítulo aparte pero yo creo que son las organizaciones los clubes los que están llamados a impulsar el 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 campo de trabajo de nosotros durante muchos años los Dajos fueron los únicos prácticamente tienen el privilegio los Dajos de haber de haber sido los pioneros en muchos en muchos sentidos en lo que respecta al béisbol de grandes ligas particularmente en lo que a nosotros respecta el primer equipo que tuvo una cobertura bilingüe completa y total de una temporada de grandes ligas los Dajos de Los Ángeles empezaron los Dajos con Bacanel en Nueva York en Brooklyn en los años cuarentas transmitieron unos unos pocos juegos el señor Walter O'Malley fue una persona en verdad con una con una visión extraordinaria y él fue el primero que estudió la demografía del sur de California y se dio cuenta de que había una una base latina que había que cultivarla y los Dajos en verdad se han dedicado a cultivar el mercado latino con un éxito extraordinario que son hasta cierto punto la envidia de todas las demás organizaciones finalmente en los últimos años he visto que están abriendo los ojos muchos clubes y están empezando a cultivar un mercado extraordinario como es el mercado latino por ejemplo los Cardenales de San Luis con Polo Asensio para mí Polo está haciendo un trabajo extraordinario porque quién hubiera creído que en Missouri pues un equipo de béisbol se preocupara de la comunidad latina que no es tan numerosa como en el sur de California así es que pues y los demás equipos aunque hay otros que por ejemplo yo no me explico cómo los cachorros de Chicago no tienen una estructura completa y total de transmisión bilingüe de sus juegos transmiten varios juegos los White Sacks también los fines de semana o juegos de caza pero pero únicamente ahora San Diego Dajos Gigantes Astros Marlins tienen transmisiones y Yankees y Yankees también sí así es aunque no tienen cobertura completa ¿cubren todos los juegos? sí creo en Radio Wow sí Ricardo y Francisco sí perfecto perfecto pues me da mucho gusto ver que otras organizaciones están preocupándose por cultivar el mercado de habla hispana es un mercado extraordinario en verdad la base de los Dayos es el mercado latino indiscutiblemente porque cuando yo empecé con los Dayos los latinos que venían al estadio eran un 8 un 10% máximo ahora son un 46 y 48% en Dayos Stadium es algo extraordinario y año tras año los Dayos son los números uno en asistencia no solo en Los Ángeles sino en el camino también así es como dice que a veces hemos visto grandes deportistas como Michael Jordan que no saben a veces cómo retirarse cómo fue narrar su último partido ah pues yo he sido siempre una persona muy práctica yo siempre piso en terreno firme y hace dos años pues comencé a jugar con la idea de ya dejar el béisbol y consulté con mis hijos y estuvieron de acuerdo me dijeron papá si tú crees que ya es suficiente pues adelante yo me siento físicamente bien mentalmente bien yo podría continuar unos cuatro o cinco años más tal vez pero creí que era ya menester dejar la narración dedicarme a otra cosa ayudar a Jorge a manejar la fundación que es lo más importante ahora entonces pues en principio no se me hizo difícil en absoluto vamos a ver qué es lo que pasa cuando ya venga la temporada próxima tengo tengo el privilegio de continuar con los Dayos de Los Ángeles los Dayos me han ofrecido un contrato de por vida para realizar las funciones yo acepté eso bajo la condición de que no me no me pidan volver al micrófono porque si sigo como empleado de Los Dayos si algo pasa con Pepe Íñigo o con Fernando Valenzuela y yo estando como empleado lo más lógico es que digan Jaime por favor es una emergencia entra al micrófono dije no por favor no me lo soliciten no quiero ser como los boxeadores que se retiran y vuelven se retiran y vuelven no 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 yo haga mi última transmisión les dije ojalá sea de serie mundial ese será el último juego de Jaime Jarrín como cronista de Los Dayos y voy a seguir como embajador de Los Dayos mi compromiso será estar representando a Los Dayos en funciones especiales en banquetes especiales en cosas así representando a la organización me imagino que sobre todo me me asignarán a cosas relacionadas con la comunidad latina creo yo ojalá así sea para así mantenerme en contacto con la comunidad a la que debo tanto en verdad que no tengo palabras y aprovecho esta oportunidad para agradecer de todo corazón la gratitud que mi corazón tiene se derrama a raudales para con este público que me ha seguido mi longevidad se debe precisamente al respaldo de la gente porque en nuestra profesión radio televisión si usted no tiene números pues no va a tener trabajo y gracias a Dios los fanáticos latinos han sido de una fidelidad asombrosa para con los daños y para con mi persona y entonces quiero agradecer quiero depositar a sus pies toda mi gratitud por lo que han hecho para conmigo ellos son los que han puesto el pan y la mantequilla en la mesa para mi familia así es que pues muchísimas gracias a la comunidad que me ha seguido y pues agradezco a los daños que me que me den la oportunidad de seguir en contacto con esta maravillosa comunidad latina antes era muy restringida cuando yo empecé pues únicamente la mayoría eran mexicanos muy poquitos centroamericanos casi nada sudamericanos y ahora felizmente hemos logrado predicar el béisbol en una forma positiva y hemos creado muchos 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 seguidores al béisbol aquí en Estados Unidos definitivamente no y yo porque yo me incluyo entre sus fans aunque uno trabaja en los medios nosotros le tenemos que dar las gracias a usted definitivamente usted había dicho en una entrevista que usted quería viajar cuando se retirara porque le quedaban algunos estados de Estados Unidos que no conocía fíjese que yo soy narrador de fútbol americano y yo también llevo como que mi cuenta no ahí de cuántos estados estados a mí me quedan un montón todavía para estar en los más de 50 que hay en los Estados Unidos los 50 ya logró visitar todos los estados le quedan algunos no todavía no todavía me quedan unos 4 o 5 estados creo yo en serio ¿cuáles le quedan? Maine no estado quiero ir quiero ir al sur de la Florida a los cayos que me llama mucho la atención ah bueno aquí tiene su casa don Jaime cuando usted quiera yo vivo aquí en Miami el resto de la Florida no lo conozco pero los cayos no conozco también no conozco en el medio oeste estados como Montana como Wyoming me dicen que es algo maravilloso Wyoming o sea que quiero completar todos los 50 estados estar en el Hawaii estar en Alaska así es que pues y luego viajar internacionalmente si bien prácticamente conozco casi todo el mundo pero siempre fueron viajes relámpagos de uno o dos días y luego regresar ahora quiero volver a esos lugares pero con mi familia con mis dos hijos y mi nuera y alguna vez con mis nietos ya fui al Ecuador con mis nietos mis sobrinos llevé a todos a conocer Galápagos que vale la pena conocerlo y quiero volver a Sudamérica también así es que yo soy pues un un ecuatoriano de corazón añoro mi mi país y quiero regresar con mucha frecuencia tal vez tenga más frecuencia más posibilidades ahora que ya me retiro del juego así es que pues quiero viajar pero quiero viajar con la familia a lugares que ya he estado lugares donde no he estado todavía pero en verdad el último el último crucero que hice con mi esposa fue de dos meses dos meses en un barco no se lo recomiendo a nadie porque estar dos meses entre cinco mil personas en el barco todos los días es 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 demasiado yo recomiendo cruceros de máximo de de dos semanas eso es ideal pero yo estuve dos meses en un barco así es que pero conocimos casi casi todo todo el lejano oriente y el medio oriente y todo eso fue un viaje maravilloso en verdad sí no me gustan mucho los cruceros pero igual que usted creo que dos meses sería sería demasiado don Jaime me voy a poner aquí egoísta porque yo tengo que aprovechar esta oportunidad y yo le quiero preguntar consejos profesionales por ejemplo para mí y para todos los que los que nos los que amamos esta profesión ¿cuáles son los consejos profesionales que usted nos puede dar? los dos principales consejos son el primero esté seguro de lo que quiere hacer esté seguro de lo que quiere ser quiere ser un médico quiere ser un abogado quiere ser un plomero quiere ser un contador quiere ser un locutor quiere ser un carpintero quiere ser lo que desee ser tenga la plena seguridad de que eso es lo que desea ser porque yo conozco cientos y cientos de personas que se lamentan porque lamentablemente están haciendo algo que no les gusta en absoluto eso es importantísimo y luego una vez que ya seleccionó tiene que dedicarse por completo sacrificarse si es posible para lograr los objetivos siempre trate usted de pintar una meta a donde llegar y tiene que sacrificarse tiene que sacrificarse eso no hay no hay duda si quiere alcanzar lo que desea alcanzar debe tener mucha paciencia debe tener mucha entrega mucha disciplina y es la única forma es la única forma y educarse es indispensable leer la lectura es el mejor amigo del hombre la lectura los libros es algo maravilloso lea no necesariamente de béisbol o de boxeo o de fútbol lo que esté haciendo amplíe sus conocimientos generales porque usted nunca sabe cuándo puede aplicar algo a lo que está haciendo así es que lea mucho eso es importantísimo y si puede pues seguir sus estudios hágalo yo recuerdo que cuando yo era muy niño terminar la primaria era suficiente después terminar la secundaria era suficiente después terminar un colegio una universidad menor era suficiente ahora es necesario tener un título universitario así es que por favor dedíquense a los libros a estudiar pueden aprovechar lo que yo hice aquí en este país combinar el trabajo y la educación aquí hay facilidades si usted estudia durante el día puede trabajar en la noche y viceversa así es que aprovechen esa oportunidad en verdad que este país es un país que brinda oportunidades yo no puedo quejarme en absoluto es el mejor país del mundo tenemos nuestros problemas lógicamente porque de lo contrario sería un paraíso y no hay paraísos terrenales así es que pues este es un país que nos ha abierto los brazos y siendo como somos inmigrantes tenemos que poner de nuestra parte para desarrollar nuestras actividades con punto honor con vergüenza con con maestría tenemos que superarnos por sobre los demás porque somos inmigrantes nos gusta o no nos gusta somos miembros de una minoría que tal vez se convierte en mayoría dentro de pocos años pero por el momento somos minoría y entonces tenemos que superarnos más que los demás para hacer ver a muchos a muchos americanos que lamentablemente todavía tienen vestigios de racismo en su en su deambular por este mundo y hacer es ver que hemos venido a este país a superarnos a mejorar nuestras vidas de nuestras familias y a propender al desenvolvimiento y desarrollo de este hermoso país a asimilarnos a la corriente anglosajona sin olvidar nuestra cultura que es tan hermosa nuestro idioma todo todo lo nuestro yo creo que con eso es más que suficiente gracias Jaime de verdad que si para cerrar esta entrevista que ha sido más una conversación y para mí una experiencia increíble lo último que le quisiera decir es cómo le gustaría a don Jaime Jarrín ser recordado quisiera que me recuerden únicamente como una persona que llegó de un país hermoso pequeñito geográficamente Ecuador llegó a este país un monstruo del norte y vino con el deseo de superarse y pudo trabajar trabajar asiduamente todos los días una persona que se dedicó a servir a la comunidad en la mejor forma posible si lo hice bendito sea Dios que me recuerden como una persona que se dedicó a trabajar para bienestar de su familia y de la comunidad en general gracias don Jaime no tengo palabras para agradecerle gracias a todas las personas que se conectaron a ver esta entrevista por favor no olviden que el link el enlace para que usted pueda hacer una donación a la fundación de Blanca y Jaime Jarrín está en la descripción de este video por mi parte yo le agradezco don Jaime haberme dado no solo la posibilidad de tenerlo en mi programa sino de realizarme un sueño que tenía que era poderlo entrevistar así que gracias por cumplirle a este cubano su sueño hecho realidad y gracias a toda la gente que sigue en Amor Béisbolero lo dejo para que no sea yo sino sea don Jaime Jarrín quien despida este show ha sido una de las entrevistas más satisfactorias que he tenido a lo largo de mi carrera le agradezco muchísimo su fineza en llamarme en platicar conmigo y gozar de esta plática enormemente en verdad muchísimas gracias y a Sara la zona de siempre